Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuego de la cabra siga la cara bajando La cara bajando La cara bajando Para la que sigas la cara bajando La cara bajando El eve el pobo preciente a quien nos duele la de lo que Para la que sigas la cara bajando La cara bajando Las naciones de cuentas de la misma extracción No te agarro bajando No me agarro bajando Se llevó tu mente y yo, pero yo no soy jugado No te agarro bajando No te agarro bajando No te agarro bajando Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Vino a la tierra, mi mundo que va a llegar Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Deja que siga, que me explica como no me he pensado Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Deja que siga, que me explica como no me he pensado Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Deja que siga, la garro bajando, yo la garro bajando Música Todo lo que sube tiene que caer Hoy tiene que caer Todo lo que sube tiene que caer Todo lo que sube tiene que caer En la vida no se me equivoca Todo lo que sube tiene que caer ¿Necesitó El altruano El altruano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.